El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó vía telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien agradeció no haber cerrado la frontera común. El mandatario federal, quien realiza una gira de tres días por Oaxaca, envió un mensaje de solidaridad al presidente estadounidense por la crisis desatada por la pandemia de COVID-19. Hablé con el presidente Trump, le transmití la solidaridad de México con el pueblo y gobierno de Estados Unidos, agradecí su decisión de no cerrar la frontera. Dio a conocer López Obrador en su cuenta de Twitter. Ayer viernes, el canciller Marcelo Ebrard anunció medidas para contener la propagación de la pandemia en la frontera entre México y Estados Unidos.